Hola amigos, hoy les voy a encontrar en un pack de revistas tituladas Uciencia, las cuales las encontré por la red. El link para que ustedes puedan descargarlo lo encontrarán en la descripción del video. Bueno, empecemos. El primer es Uciencia, Energía, Sostenibles. El siguiente es Uciencia, Los Secretos del Cerebro. El siguiente es Uciencia, Ciudad, Una Realidad por Construir. El siguiente es Uciencia, Energías y Ciencia. El siguiente es Uciencia, 24 horas conectadas a realidad y inmersión virtual. El siguiente es Uciencia, Quién Habitará la Tierra, 2010, Año Internacional de la Biodiversidad. El siguiente es Uciencia, Investigación y Calidad de Vida. Y por último tenemos Uciencia, Ellas investigan. Bueno amigos, si les gustó el video, suscríbanse a mi canal y compartan. Gracias.